Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, espacio que hemos dedicado para hablar de salud. Y hoy elegimos un tema que seguramente nos va a interesar a muchos y a muchas sobre todo. Estamos hablando de la ayuda intermitente que por esos días se ha vuelto un término común y en que consiste en ayudar, como su palabra lo dice, y es en abstenerse de ingerir alimentos por ciertos periodos de tiempo con objetivos diferentes. ¿Es bueno o es malo para la salud? Lo vamos a discutir hoy en Alodoc. Ya te contamos. El ayuno intermitente, un tema que se ha vuelto moda por estos días porque muchas o muchos que tenemos algunos kilitos de más hemos optado por intentar hacer este tipo de ayuno. ¿Es bueno o es malo? No sabemos. Nos invitamos a una especialista en el tema. Ella es la nutricionista y dietista, la doctora Natalia Ceballos, para que nos asesore sobre este tema. Adelante, bienvenida. Qué rico que nos está acompañando. Buenos días. ¿Cómo estás, Diana? Excelente, doctora. Gracias. Si quieres se puede retirar su tapado. Muchas gracias. La pregunta del millón, doctora. ¿Esto es bueno o es malo? Para la salud, obviamente. Bueno, como todas las estrategias nutricionales, depende del contexto del paciente, de la cultura, de sus actividades diarias, de si padece o no ciertas enfermedades. Entonces, aplicará para algunos pacientes y será apropiado para ciertos tipos de pacientes, pero para otros no será lo más adecuado. Pero básicamente, doctora, se piensa en hacer un ayuno intermitente. Es porque se está pensando en primer medida o en primer paso en bajar kilos, en bajar de peso. Sí. Normalmente y en la actualidad, como lo mencionabas tú ahora, es un tema que se ha vuelto muy de moda, pero realmente lo que han visto en la ciencia, no solamente desde el punto de vista del voz a voz, sino lo que se ha visto en la ciencia, es que el ayuno intermitente, así como las dietas con restricción de calorías, son las que te van a permitir perder peso, ¿cierto? O una dieta baja en carbohidratos o una dieta alta en grasa. Realmente lo que te permite perder peso, per se, no es el ayuno intermitente, sino esa restricción de calorías. Sí, es decir que igual funcionaría como cualquier dieta, siempre y cuando se abstenga uno de ingerir ciertas calorías y ciertos alimentos. Sí. ¿Qué hace entonces la diferencia? Entonces, ¿por qué acudir a este tipo de ayuno? Es un tema más que está de moda y porque, como te digo, hay personas que se adaptan más fácil a no ingerir alimentos en ciertas horas del día a aquellas personas que les gusta de pronto comer un poquito más de veces. Hay personas que te llegan a la consulta y te dicen, no, doctora, yo no quiero comer tantas veces al día, qué pereza, no me gusta. Entonces, el ayuno intermitente haría parte de una estrategia nutricional para esa persona. O te llega la enfermera, el médico, que tienen turnos en los que no les queda fácil ir a consumir alimentos, pero quieren perder peso, ¿sí? Entonces, ahí es donde esa estrategia puede jugar un rol importante. Sin embargo, esa estrategia no funcionaría si al momento en que podemos ingerir los alimentos, pues nos vamos a desquitar con ciertas calorías, sobrepasando un límite de ellas. Para que el ayuno intermitente pueda funcionar es muy importante que haya una restricción calórica. Si tú en los periodos en los que consumes alimentos, es decir, donde no estás ayunando, te exageras y comes en exceso o alimentos que realmente no sean nutricionalmente aceptables, el ayuno intermitente no te va a servir. ¿Por qué? Porque no estás haciendo esa restricción de calorías que es fundamental para la pérdida de peso. Entonces, el ayuno intermitente tendría que ir acompañado de, digamos que, de la abstención de azúcares, grasas, harinas, ¿igual que una dieta? Igual que un plan de alimentación normal. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que vas a pasar periodos del día donde no vas a consumir alimentos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona se debe consumir 1,500 calorías al día, ¿sí? Entonces, tú le puedes repartir esas 1,500 calorías al día entre las 12 del día y las 6 de la tarde, por ejemplo. Y se consume 1,500 calorías habiendo una restricción y el resto del tiempo ayuna. O tú le puedes repartir esas 1,500 calorías desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y mira que la restricción está. Tú puedes comer 5 o 6 veces al día o puedes comer solamente en un periodo de 6 horas. ¿Qué es lo importante? La restricción. Sí. Lo que pasa es que, digamos, esos mitos que se escuchan en la calle y las personas que intentan hacer esta dieta es, no, lo importante es que usted se abstenga las 12, 14, 16 horas, pero después usted puede comer lo que quiera. Entonces, ¿esto queda revaluado? Realmente, lo que pasa es que a veces tú no te alcanzas a comer, no sé, 2,000 calorías en un periodo de 6 horas. Así comas alimentos de pronto no tan sanos, ¿sí? Pero realmente una persona que esté buscando perder peso y ser más saludable, porque ser más saludable no es solamente perder peso, sino también adquirir hábitos como la actividad física, comer más frutas, más verduras, más alimentos que te aporten fibra. Entonces, en ese caso, si tú vas a tomar el ayuno y solo vas a comer, por ejemplo, chucherías o comidas rápidas, en los periodos de no ayuno realmente no estás cambiando tus hábitos, ¿sí? Exactamente. Bueno, vamos a revisar tipos de ayuno, doctora. Perfecto. Esto es una selección que hicimos en Alodog. Usted me dirá si nos falta alguno o si debemos complementar. Vamos a comenzar revisando entonces el ayuno por 12 horas del día. Esto, según los investigadores, el ayuno de 10 a 16 horas puede ser que el cuerpo convierta sus reservas de grasa en energía. Entonces, esto hace que el cuerpo libere las cetonas en el torrente sanguíneo. Esto tendría que estimular la pérdida de peso sí o sí. Digamos que es la forma más fácil de hacer el ayuno, doctora, ¿no? 12 horas. Es decir, si uno comió por última vez en la noche a las 7, pues a las 7 de la mañana ya puede estar desayunando. Digamos que es relativamente fácil. Es lo que realmente hacemos nosotros actualmente, ¿cierto? Normalmente uno hace su última comida, pero en esto lo hace un poco más estructurado. Listo, se me a las 7 de la noche voy a empezar mi ayuno, como tú dices, y al otro día voy a desayunar a las 7 de la mañana. Pero entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche tú debes hacer un adecuado uso de esas calorías que te vas a comer para poder lograr la pérdida de peso. Sí, porque es un periodo largo. Sí. Entonces, pues me imagino que comemos más poquito y más veces para poder llegar hasta las 7 de la noche sin mucha hambre. Pero entonces digamos que para pérdida de peso no sería tan efectivo, ¿o sí? Si es efectivo, sí haces la restricción calórica. Claro que sí. Muy bien. Pasemos al otro tipo de ayuno, el segundo. Que es el ayuno durante 16 horas. Se deja la ventaja de alimentación entonces de 8, porque 16 son de abstención, ¿cierto? Y esta modalidad, por ejemplo, los hombres sí se aplica más esas 16 horas, las mujeres serían 14 horas. ¿Por qué esta diferencia entre ellos y nosotras? Por el perfil metabólico y todo el tema fisiológico y la diferencia que existe en esa fisiología entre hombres y mujeres. Bueno, y este digamos que podría ser el segundo paso para las personas que ya comenzaron inicialmente con un ayuno intermitente de 12 horas, lo ven fácil, ven que lo pueden manejar, lo pueden tolerar y pueden pasar a unas 14 horas. Es como toda estrategia nutricional que nosotros aplicamos, nosotros no vamos a aplicar el más exigente desde el inicio, sino que vamos a aplicar paulatinamente para no generar un estrés metabólico en nuestros pacientes. Pero entonces sí podría ser una de esas recomendaciones, comience primero por las 12 horas. Muy bien, vamos a el tercer tipo de ayuno, sería como el tercer paso y dice, ayunar por dos días a la semana. Esta es la dieta 5-2, porque entonces se ayunan dos días de la semana, se comen cantidades regulares, alimentos saludables, como ya nos lo indicó la doctora. Y bueno, durante estos dos días de ayuno, los hombres suelen consumir 600 calorías y las mujeres 500. ¿Es necesario conservar este tipo o mejor esta cantidad de calorías para que sea efectiva? Lo que pasa es que en este tipo de ayuno, el tema es que tú vas a consumir o vas a hacer una restricción calórica de más del 60% de las calorías del día. Entonces, por ejemplo, los hombres tienen un requerimiento de energía más o menos de 2.200 calorías, ¿cierto? Poniéndolo muy bajo, y una mujer de 2.000 calorías, por eso la diferencia entre calorías entre hombres y mujeres. Y para que pueda ser tomado como un ayuno, debe haber una restricción mayor del 60% de las calorías que requiere esa persona. Sí, porque digamos que es poquito, o sea, 600 o 500 calorías, pues, ¿en qué pueden gastarse? Ahí es muy importante la elección de alimentos, porque tú te puedes comer, por ejemplo, en el caso de las mujeres, 500 calorías en una buena porción de ensalada, una buena porción de pechuga de pollo, un buen carbohidrato integral, ¿cierto? Y ahí están más o menos 250 calorías, y hacer dos comidas de ese tipo, o elegir una porción de pizza, una porción de pizza, y ahí se te fueron las 500 calorías, y ahí no hay nada más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es importante la selección. Vamos al cuarto tipo de ayuno, días alternos. ¿Significa evitar por completo los alimentos sólidos en los días de ayuno, mientras que otras personas pueden consumir hasta 500 calorías? ¿Esta cómo funciona, doctora? En los días en que no ayunan, a menudo eligen comer tanto como quieran. Bueno, esto es como que se desquitan ya con los días que no comien. Es parecido al anterior, solo que, o sea, por ejemplo, hoy comen, mañana no comen, pasado mañana sí comen, y en dos días no comen, pero sí no consumen absolutamente nada de alimentos en esos periodos de ayuno, a no ser que el nutricionista o la persona que lo esté asesorando le diga, bueno, listo, tú estás teniendo periodos de bajones de azúcar, vamos a comernos 500 calorías para no tener esos periodos. Pero es muy similar al anterior, y los días que no ayunan, no hay una alimentación estructurada, ¿sí? Sino que ellos comen ad libitum, lo que les provoque y lo que quieran comer. ¿Y podríamos acumular las calorías que no nos comimos? O sea, no me comí 1,500 de ayer porque ayuné, ¿me puedo comer las 3,000? Realmente, es como al diario. Si tú, por eso te digo, depende de la estrategia, si tú todos los días te comes 1,500, vas a perder peso. Pero si tú, por ejemplo, ayer no comiste nada y hoy te comes 3,000, no estás logrando el objetivo de perder pérdida, de la pérdida de peso. Vamos a revisar el quinto tipo de ayuno, semanal, de 24 horas, ayunar completamente uno o dos días a la semana, que es parecida o similar a la que estábamos mencionando hace unos segunditos, implica no comer alimentos entonces durante 24 horas a la vez. Muchas personas ayunan de desayuno a desayuno o de almuerzo a almuerzo. ¿Esta qué tan efectiva es, doctora? Es lo mismo, es lo mismo. Tú debes, en los periodos de no ayuno, si quieres lograr una pérdida de peso, tener una restricción calórica. Siempre, siempre lo que te va a funcionar es la restricción calórica. Dependiendo, independiente de qué tipo de ayuno elijamos, siempre esa restricción calórica es fundamental. Y finalmente, saltar las comidas, este enfoque flexible de ayuno intermitente puede ser mejor para los principiantes. Omitir comida, desayuno, pero no almuerzo, o si como, al otro día no desayuno. Ejemplo, seno, me acuesto a dormir y al otro día no desayuno, sino que me voy directamente al almuerzo. Tú ahí directamente estás haciendo una restricción de 500 calorías, ¿cierto? Y el resto del día comes normal, ahí ya estás haciendo una restricción calórica y una restricción alimentaria, que se podría determinar como ayuno, que es lo que realmente hace la gente ahora. Bueno, ya vimos tipos de ayuno. Yo quisiera ya avanzar un paso más y es mirar esos tipos de ayuno, que es el ayuno intermitente, qué tan beneficioso o no puede ser para la salud. Hagamos una pausa, doctora, y ya regresamos para contestar esta inquietud. Ya volvemos en Alodoc. Estás viendo a Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de ayuno intermitente que muchos usamos, utilizamos para bajar de peso. Sin embargo, puede tener complicaciones para la salud y por eso estamos con una especialista para que nos resuelva esta inquietud. Doctora, ya conocimos tipos de ayuno. Se puede ayunar un día, se puede saltar comidas y también llegamos a la conclusión de que lo importante para que sea efectiva es respetar esa cantidad de calorías que son las indicadas. Entonces, primero, ¿cómo sabemos cuáles son las indicadas? Definitivamente hay que consultar a un especialista para empezar este ayuno. Sí, un nutricionista siempre que llega un paciente va a individualizar la atención y va de acuerdo a tu edad, a tu sexo, etcétera, va a planear un número de calorías que tú requieres, ya sea, y ya se determina cuál es tu objetivo, si pérdida de peso, aumento de peso, ¿cierto? Y cuál estrategia nutricional es la más apropiada y la que más se adapta a tu estilo de vida. ¿Quiénes pueden hacer un ayuno intermitente? Hay una edad en la que es ideal comenzar porque puede estar muy de moda ahorita e incluso nuestros adolescentes comienzan a hacerlo muy, muy temprano. ¿Esto es bueno? Realmente siempre debe estar asesorado de una persona idónea en el tema como un nutricionista, dietista y ese nutricionista es el que va a determinar cuáles son los periodos más adecuados para realizar este ayuno y va a hacer el análisis completo del paciente, qué enfermedades tiene, etcétera. Yo no lo recomendaría en jóvenes y adolescentes y en niños, ya que ellos están en un periodo de crecimiento donde necesitan una cantidad grande de energía para poder crecer. Entonces, en un ayuno puede que no logren consumirse esa cantidad de energía necesaria para el crecimiento. En el embarazo tampoco lo recomendaría, ¿sí? Porque son periodos en los que se están formando tejidos y eso requiere de energía. Sin embargo, si hay una edad adulta en la que es recomendable este ayuno intermitente no solamente para este objetivo de bajar de peso, sino porque se trata para algunas enfermedades, pero más adelante se nos puede indicar específicamente con el azúcar. Listo. Vamos a resolver inquietudes de nuestros televidentes, escuchamos. Mi nombre es Delangi y quiero saber si después de hacer ayuno intermitente durante varios meses, el cuerpo puede tener una reacción contraria y engordar en corto tiempo. Qué bien, porque esta es una inquietud que tenemos muchos, ¿cierto? Y es que empezamos con ese impulso a hacerlo una, dos, tres semanas o de pronto lo logramos si hay una disciplina y se logra hacer por meses. ¿Qué pasa cuando definitivamente dejamos a un lado esta misión? Eso se llama un efecto rebote, ¿sí? Sí, ¿y qué es lo que pasa? Que tú pasas periodos de tu alimentación tan restrictivos que llega a un punto donde, por decirlo de alguna manera, te relajas y empiezas a comer otra vez todo lo que no habías comido cuando hiciste ayuno o cuando hiciste cualquier tipo de dieta que te restringió mucho la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Las personas vuelven a sobrealimentarse y van a tener un efecto rebote y van a aumentar, generalmente aumentan un poco más del peso del que venían. Entonces, por eso yo los invito a que siempre se asesoren de un nutricionista porque el nutricionista siempre te va a llevar a cambiar tus hábitos y que estos efectos rebote no se presenten. Y a que se vuelva disciplina. Sí. Porque entonces no es solamente para perder los cinco o seis kilos que tengo de más. Sino que se vuelva un hábito y que lo puedas aplicar para el resto de tu vida y no vuelvas a tener problemas de estar subiendo o bajando peso. Bueno, ahora sí hablemos de problemas. Problemas que se presentan en la salud a raíz de estos ayunos. Si no se está haciendo de una forma adecuada y planeada, se pueden presentar hipoglicemias que son bajones de azúcar en la sangre y eso te puede generar mareos, desmayos, etc. En personas, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria está completamente contraindicado porque puede aumentar esta situación o este problema o este trastorno de la conducta alimentaria. Cuando ya se vuelve la persona pues como muy obsesiva con el tema puede desarrollar estos problemas psicológicos de querer seguir ayunando y perdiendo peso cuando realmente está muy delgada. Esos serían como los principales problemas. Y ya pues desde el punto de vista fisiológico, como se empiezan a generar estos cuerpos cetónicos que tú mencionabas en algún momento como fuente de energía, eso puede generar dolor de cabeza, un aliento cetogénico que son somnolencia, que es un efecto fisiológico que tienen estos cuerpos cetónicos sobre el cuerpo. Doctora, ahí estamos viendo algunas imágenes del café, del té, de aromáticas. ¿Qué es lo que se debe consumir en estos periodos largos de ayuno? ¿Qué es lo permitido? Realmente alimentos o bebidas que no te aporten calorías como los tés, el café, el agua o las bebidas que no tengan absolutamente nada de calorías. A veces vemos que muchas personas están diciendo que hacen ayuno y por ejemplo van y toman aminoácidos en el ejercicio, hacen ejercicio en ayuno, supuestamente toman aminoácidos y estos aminoácidos realmente aportan calorías. Entonces tú ya saliste de un periodo de ayuno, ¿sí? Entonces realmente lo más recomendado es esto, agüita, tés y aromáticas y café. Muy bien. Y usted tocó el tema y yo quería preguntarle también eso. El ayuno dicen que es más efectivo cuando se hace ejercicio en ayunas. Pues digamos que hay más resultados. ¿Esto es cierto y por qué? Realmente la diferencia que existe entre tú hacer actividad física en ayuno o no en ayuno es como 100 gramos de grasa que puedes quemar más estando en ayuno, ¿sí? Pero si tú no tienes una adecuada alimentación el resto del día, vuelve y pasa lo mismo. Realmente lo que te va a permitir perder peso es la restricción calórica, no que hagas actividad física en ayuno o no hagas actividad física en ayuno, ¿sí? Y aparte que hay personas que no son capaces de realizar actividad física sin haber consumido alimentos. Entonces no podemos generalizar un tema porque no se adapta para todo el mundo. Bueno, doctora, ya hablamos de la descompensación que podría darse en caso de un mal manejo de este ayuno intermitente, pero también hay que hablar de beneficios. Estamos hablando que este ayuno también podría ser un tratamiento, por ejemplo, para el tipo de diabetes, tipo 2 de diabetes. ¿Esto es cierto y cómo funciona en el organismo entonces? Realmente la comunidad científica se contradice mucho en esta información que tú acabas de mencionar. Tú te pones a buscar y también está contraindicado por lo que puede pasar. La diabetes es una enfermedad donde tú tienes una descompensación de esa glucosa en sangre, ¿sí? Entonces si tú haces periodos de ayuno muy grandes, puede bajarse demasiado esa glicemia en sangre y tener esos inconvenientes que para un diabético pueden ser un poco más... Ese efecto puede ser un poco más negativo que una persona saludable, ¿sí? Entonces, con esto que quiero decir, que debe ser muy individualizado, todo no aplica para todo el mundo. El ayuno intermitente debe ser tomado en cuenta como una estrategia nutricional como cualquier otra estrategia. En el caso de los diabéticos, ¿realmente qué te va a ayudar a perder peso y a mejorar tu estado de salud? La restricción calórica y cambiar tus hábitos de alimentación. Bueno, tenemos otra inquietud para resolver. Vamos a escuchar de qué se trata. Mi nombre es Johanna Vergara. Doctor, quisiera saber si se puede tomar vitaminas. Si sí, ¿cuáles y a qué edad? ¿Se pueden tomar vitaminas para suplir cierto tipo de alimentos en los ayunos? Bueno, realmente si tú tienes una alimentación variada, suficiente y balanceada, tú no necesitas recurrir a vitaminas extra. ¿Por qué? Porque las vitaminas y los minerales, la mejor fuente de la que lo podemos obtener son los alimentos. Sin duda. Frutas, verduras, cereales como arroz, papa, plátano, avena, etc. Si ya tú tienes una restricción calórica muy elevada, hay que mirar qué alimentos estás restringiendo para determinar qué tipo de micronutriente o vitamina debes consumir. Y hay momentos en la vida en los que son necesarios, como la gestación, donde se tienen que suplementar con hierro y ácido fólico. Sería pues en este momento y de pronto algunos deportistas cuando son deportes de categoría de peso, si hay que buscar como estrategias. Pero una persona común que tenga una adecuada alimentación no necesita suplementarse. Por ejemplo, estos quemadores de grasa, ¿qué tan efectivos pueden ser si no se hace el ejercicio, si no se tiene esa alimentación adecuada? ¿Funcionan? Realmente los quemadores de grasa tienen sustancias estimulantes que generan que cuando tú estés haciendo la actividad física te esfuerces un poco más. ¿Y eso qué genera? Un gasto energético mayor que se va a ver reflejado en mayor pérdida de peso. Pero realmente si tú te temas un quemador de grasa o una sustancia de estas, que puede ser en algunos casos perjudiciales para la salud. Y más en ayuno, ¿no? Ajá, perjudiciales para la salud y no haces actividad física, no te van a funcionar. Bueno, doctora, finalmente y muy cortico, consejo para un buen ayuno intermitente. Consejo para un buen ayuno intermitente, asesórate de un profesional del área y que realmente este ayuno sí se adapte a ti. Y el nutricionista o el personal del área encargado te va a decir si se adapta o no se adapta. Muy buen consejo, doctora. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ya sabemos entonces, asesoría y paciencia. Cada uno es diferente y requiere un tipo de alimentación y de ayuno distinto. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema en Alodoc. Gracias. Gracias.